Daniel Lema, contame qué es CAINFO, de cuándo está, de qué se ocupa. Bueno, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, este año está, sobre fines de año, va a cumplir 10 años de existencia. Es una organización civil sin fines de lucro, que trabaja en una serie de temas, ¿no? El fomento de que las personas accedan a la información pública, comentar que los periodistas, que el ciudadano pueda ir a cualquier organismo público, de dependencia pública, y haga valer sus derechos en cuanto a solicitar información. Y eso, sobre todo, haciendo cumplir una ley que también está llegando a los 10 años, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. También sobre libertad de expresión, ahí trabajamos mucho con periodistas para defender la libertad de expresión. Tenemos un monitoreo anual que se presenta el 3 de mayo de cada año, en el marco del Día de la Libertad de Expresión, donde presentamos cuál es la situación de libertad de expresión en Uruguay. Trabajamos sobre políticas de Internet y libertad de expresión. Y, bueno, después nos vinculamos con una serie de organismos, de organizaciones. Bueno, en Uruguay, obviamente, sobre todo con la Asociación de la Prensa Uruguaya, porque tenemos temas en común, pero también participamos en un organismo, un órgano consultivo que encabeza el gobierno para impulsar todo lo que es la política de gobierno abierto, de aumentar la información hacia la población. Y después con organizaciones internacionales también vinculadas a estos temas. Como te decía, estamos desde octubre de 2008.